Como te digo, su manera de cantar y su estilo le quedaba bien a la canción. Aparte crecimos mirando luz clarita, así que la seguimos desde los inicios de su carrera. La escuridad se esconde una luz, y una lágrima se vuelve a llorar. Se fue lo que va a invitar ella seguramente a cantar. Hola, de este lado Rubén Labastida del Punto Crítico. Me gustaría preguntarles, después de tanto éxito en el Auditorio Nacional, con esos llenos, ahora en el Foro Sol, ¿cómo se sienten? ¿Qué tal está el sentimiento? Bien. Estamos muy contentos, nosotros venimos a México hace más de 12 años, así que hicimos un camino lógico, si se quiere empezamos a tocar en lugares y plazas, en el Foro Alicia, en el Choco, y bueno, la primera vez vinimos de manos de los decadentes, y hicimos tres conciertos con ellos, después se volvieron los decadentes, y nos quedamos nosotros como dos meses viviendo acá en México, tocando lugares chiquitos, medianos, y así empezamos a ver, empezamos a trabajar, empezamos a ver que a la gente le gustaban nuestras canciones, bueno, después de ahí pasamos al Vive Cuervo, del Vive Cuervo pasamos al... Bueno, hicimos como un camino lógico, vive en Latino, y hasta que llegamos al Auditorio Nacional, que cuando tocábamos ahí no pensábamos que, realmente decíamos el público de Caligaris es para tomar una cerveza, para saltar, para ir con amigos, y el Auditorio es todo alfombrado, tiene butacas, digo, no nos va a venir a ver nadie acá, pensamos. Y en cinco horas se llenó el primer auditorio, así se llenó el segundo, el tercero, el cuarto, y no agregamos el quinto porque venía Luis Miguel al otro día, así que... Lo fuimos a ver. Sí, fuimos al otro día. ¿Qué más? Luis Miguel en un momento tiró una flor y Juan la agarró. Todavía tengo el tallo guardado. Bueno, pero digo, cuatro Auditorios Nacionales, hicimos como un camino, parece rápido, pero en realidad fueron 12 años que empezamos a venir acá a México y, como digo, giras eternas de dos meses, de mes y medio, volvíamos a casa después de tocar acá en México y le contábamos. Vos sabés que a los mexicanos les gustan nuestras canciones, se conocen todas las canciones, pero una cosa es contarlo y otra cosa es vivirlo. Realmente, para el Foro Sol, como estaremos de contento, que vienen todas las familias nuestras, vienen los hijos, la señora, la suegra, los perros, vienen toda la gente, vienen para acá, para que no tengamos que contar nada. Por eso tocamos en el Foro Sol, porque vienen todas nuestras familias, que somos como 25. Exacto, somos selleros. Tenemos que hacer dos Foros Sol con la familia. ¿Qué tal por acá, Ángel Santillán? En el nuevo disco se nota la fiesta de Nueva Cuenta y los acordes de Salva, después de 22 años, se nota una banda más madura en el recorrido que ustedes mencionan. Cuando decís maduro, ¿me mirás a mí por algo en especial o...? A cualquiera. Me está madurando la cara un poco. Y sobre todo el concierto del próximo 9 de noviembre es un concierto más importante a lo largo de su carrera. ¿Qué les tiene preparado al público mexicano? ¿Alguna sorpresa por ahí? ¿Qué esperar de todo este recorrido que ustedes ya comentan? ¿Qué sorpresas tienen? Para empezar el... Son sorpresas. No, 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 sí. Pero digo, para empezar, el Auditorio Nacional, el espectáculo se llamaba Espíritu Payaso y estaba pensado para un auditorio más teatral, digamos, un lugar donde la gente estaba más cercana, más cerca. Este espectáculo, La Noche Más Feliz del Mundo, está preparado para lugares más grandes, como el Foro Sol. De hecho, en Córdoba vamos a tocar en el Estadio Quality, en Mendoza vamos a tocar en el Arena Maipú. Son todos estadios donde vamos a presentar este espectáculo. En obras en Buenos Aires. En obras en Buenos Aires. Bueno, en Monterrey también, en el City Panamé. Son todos lugares grandes, entonces vamos a hacer cosas más grandes, no tan teatrales. Si bien todo lo que hemos planteado para este espectáculo, no voy a contar mucho, pero sí es que está pensado para ser lugares más grandes. Entonces, los invitados que vamos a tener van a ser invitados pensados para un estadio. Son invitados grandes. No, ni Chabelo. Un invitado... ¿Nos puede revelar un invitado? No me gustaría revelar a mí los invitados porque por ahí... No me fallan y... Fallan y yo quedo mal con cómo se encontró a la gente. Raúl Senciller va a estar presente. Va a estar presente Raúl, muy bien. Bueno, sí, este... Bueno, felicitarlos por este Foro Sol. Sé que les ha costado mucho trabajo. Y la pregunta, la primera pregunta va en ese sentido. En Argentina, a muchos grupos que han sido exitosos en otros países, luego les cuesta trabajo ser exitosos en su propia tierra. A ustedes les costó mucho trabajo. Creo que ya están del otro lado. ¿A qué consideran eso de que luego es difícil ser profeta en su tierra? Yo ahorita les hago la otra pregunta. Chabas, queridos, te conocemos desde siempre. Nosotros somos una banda de Córdoba, del interior del país. Argentina es un país en el cual es mucho más unitario, si se quiere. Y lo digo acá en la embajada. Nosotros que somos del interior se hace mucho más cuesta arriba. Para cualquier banda, para hacer lo que sea es mucho más difícil. O tenés que pasar, si o si, por Buenos Aires. En momentos que se hacía muy complicado desarrollar nuestra propuesta, nuestra música, hace 10 años venimos acá. Y en algún punto eso fue un punto de inflexión. Fue el reconocimiento que tuvimos acá generó que ahora Argentina reconoce eso. Y te puedo decir que estamos siendo un poco más profetas en nuestra tierra. Y la verdad es que desde hace 5 años de esta parte se nota eso en Argentina. Se nota mucho, sobre todo porque estamos haciendo lugares muy grandes. La repercusión de la banda, el trabajo que estamos realizando allá. Y es lindo, ¿viste? Porque el reconocimiento de la gente que está al lado tuyo en tu país es muy importante. Así que bueno, si responde a tu pregunta es un poco eso. Y no solo Argentina, sino como dijimos, como describimos la manera en que se fue dando todo. Proyectándonos afuera, viniendo a México hace 12 años y todo eso. Creo que una de las consecuencias fue el reconocimiento de la Argentina, pero también en otros países como Chile, que vamos a ir ahora a fines de octubre. Tenemos 3 soldados y hace 10 años también que vamos a Chile. En Colombia también viene a un ritmo sorprendente la convocatoria, la respuesta de la gente realmente es sorprendente. Bueno, y Costa Rica, Perú, Paraguay, Bolivia. En Bolivia estamos yendo seguido, Estados Unidos, España. Así que bueno, la idea es un poco eso, que todos lados más o menos capten el mensaje de alegría que nosotros tenemos. ¿Verdad? Una asignatura pendiente por parte de la música latina es siempre el público anglosajón. Es muy difícil. Ha habido muchas bandas muy buenas cantando en español, pero se niegan los europeos a recibirlas luego o a escucharlas. ¿Ustedes tienen interés en llegar a ese tipo de público? Y si es así, ¿de qué forma lo harían? Gracias. Nosotros tenemos interés de llegar a todo público. Si hay público en Marte, tenemos interés. Si hay público en la Luna, tenemos interés. Sí, creemos que el lenguaje musical es universal y tenemos muchas ganas, tenemos el mismo hambre artístico que teníamos cuando teníamos 15 años. Entonces, siempre que exista la posibilidad de viajar y conocer lugares, culturas, comida, gente, climas, y clavar nuestra bandera de la música, del circo, la alegría y la amistad, que es la bandera que llevamos a todos lados, que la capta todo el mundo, lo vamos a hacer con todo amor, siempre. De ese lado. Gracias, muchachos. Acá, Ernesto Herrera de La Brújula de Milenio. En general, el rock y el género que ustedes están, tenemos dos extremos, la alegría y la protesta. No sea en el caso de Carigari, digo, en los países latinoamericanos siempre tenemos que protestar. Pero, ¿cómo tener la sensibilidad de saber en qué momento aplicar cada una de esas dos cosas? Claro que está en la fiesta, pero nosotros eres como Equilibra. Entiendo tu pregunta, y es importante y está bueno lo que decís. Para nosotros el motor de cambio es la alegría. La alegría no viste en solfa o tomada, nos tomamos realmente la alegría en serio. Que alguien sea feliz o que se ría no quiere decir que tome las cosas a la chacota, como decimos ayer en Argentina, como han dicho bastante viejo. La alegría para nosotros puede ser un motor de cambio y es por lo que luchamos. Hay una canción que, porque nos preguntaron muchas veces esto, y decimos, luchamos por nuestra causa, y esa es justamente la alegría. Básicamente es eso, o sea, uno quiere agregar algo más. Esa es nuestra manera de protestar muchas veces. Entonces, lo decimos en las canciones, por ejemplo en el disco nuevo, hay una canción que se llama La Alegría en Serio, y es precisamente que decimos que la alegría no la tomamos como una misión muy seria. Aunque suene paradójico, sabemos que la música y lo que nosotros transmitimos, lo digo por las conversaciones que solemos tener con la gente a veces, la responsabilidad que nosotros tenemos en la gente que nos escucha es muy grande, porque formamos parte, de manera inconsciente quizás, del estado de ánimo y del humor de la gente. Entonces, eso para nosotros ya es una responsabilidad muy grande, y Espíritu Payaso plasmaba eso, Yo Más Feliz del Mundo plasmaba eso, ahora La Noche Más Feliz del Mundo, el 9 de noviembre, plasma eso. Y todo el tiempo queremos utilizar La Alegría como terapia de alguna forma. Salva también plasmaba eso, porque además de ser el apócope del nombre de la persona que nos albergó en su casa en las tres primeras giras, Salvador González y toda su familia, también sabemos que la música salva a alguna gente, y a otra las ayuda a sobrellevar problemas. Entonces, esa es la misión que tenemos y que asumimos. De ese lado, como el tequila, destilado. Marco Salvera, de Rolando Radio. Te han tocado en el Parácio de los Deportes, en el Auditorio Nacional. Hoy, un foro sol para ustedes solos. Comentan que este show está hecho para escenarios más grandes. Entonces, ¿hay algo más grande que le falta a los caligaris hacer en México? En la biblioteca. En Zócalo, en Zócalo, claro. Yo estaba pensando, es bueno en Zócalo. Bueno, a soñar, podemos soñar acá despiertos muchas veces. Hemos aprendido a lo largo de estos años porque nos pasó. Cuando tocábamos en el Plaza Condesa, hicimos cuatro Plaza Condesa. Y dijimos, uy, tenemos que ir al Auditorio Nacional o al Palacio. Y siempre pensás en el de adelante. Y después del Palacio decís, bueno, hay que hacer el auditorio. Y al final, si vos pensás así, es como que nunca disfrutás lo que estás haciendo. Siempre estás pensando más adelante. Hemos aprendido a lo largo de la vida que ahora tocamos en el Foro Solis, el show más importante para nosotros y vamos a disfrutar de este show. Pero después, si alguna vez nos toca tocar en el Estadio Azteca, en el Zócalo, lo vamos a disfrutar. Vamos a ir disfrutando paso a paso lo que estamos viviendo. De eso nada. Hola, ¿qué tal? Marisa Gamboa, de Mundial de Música. Hace unos días, hacían un en vivo, antes de presentar lo que es Salva, y hacían una breve reseña de cada canción, de dónde venía, etc. Esperaban la reacción ya de, cuando ya sabía el disco como tal, ahora quiero saber su reacción, ya que la mayor parte de Latinoamérica lo escuchó y que ha sido un hit de tres millones de reproducciones, etc. ¿Qué piensan de su disco y de la gente que ya lo escuchó? Sorpresa. Primero nos sorprendió porque esto de la música tiene esto de lindo. Vos decís... Sí, hable más de espacio que estamos con el negro, porque tenemos que grita nosotros. No, pero vos decís, esta canción va a romper todo. Va a romper este tema, el 4 vos decís, rompe todo. Y el 4 no pasa nada, viste, y agarran el tema 12 que entró por la ventana. Eso es lo lindo que tiene la música, porque vos nunca sabés lo que va a pasar. Nos ha sorprendido muchas canciones del disco, que la gente menciona frases de canciones que les gusta, que la están escuchando. Llega un video de la madre barriendo, escuchando una canción que vos decís, mirá algo del disco nuevo de esta canción. Y bueno, eso nos pasó con muchas canciones de este disco. No creo que en otros discos hayan mencionado tantas canciones como en este. ¿Qué temas les gustó? Y aparecen 9, 10 canciones de las 13 que son, así, que menciona la gente. He visto tatuajes con letras nuevas de este disco. Así que estamos sorprendidos. Y esa es la respuesta nuestra. Estamos sorprendidos con cómo lo internalizó la gente este disco. Hola, ¿qué tal? ¿Por acá? Hola, ¿qué tal? Diego Hermanza de La Crónica. Han sido muchos años viniendo a México. Auditorios nacionales, vive latinos, exitosos. Quisiera preguntarles su recuerdo o el momento más bonito que han tenido en este país. Para mí, la primera vez que llegué a México, pisar este país, hablar con la gente, conocerlos. Ese es el momento que más me, que me llevo, porque yo pensé que iba a ser la primera vez que venía y la última. Y sigo viniendo y seguimos tocando y seguimos conociendo gente. Esa, esa primera, la magia de, yo me enamoré en algún punto y fue una, bueno, los caligari tenemos un amor mutuo por México. Y ese para mí, cuando pisé acá del país fue una cosa que me encantó eso, en personal, ¿no? México tiene una cultura increíble, tiene unos paisajes increíbles, una gastronomía riquísima, pero lo que yo más destaco, o el capital más grande que tiene este país, creo que es su gente. Los mexicanos son excelentísimos anfitriones, creo que son una gente increíble que te da hasta lo que no tienen y nosotros cada vez que venimos acá nos sentimos como en casa. Mucha hospitalidad, aparte de la primera vez, siempre recurrimos a la primera vez, a la primera vez, a la primera gira, a los primeros años. Porque realmente fueron los que nos marcaron esa parte de la hospitalidad. Había gente que no nos conocía y nos ofrecía sus propias casas, sus propias camas, que abramos sus neveras, les hicimos caso, hicimos todo, les llamamos de casa, les tomamos, les comimos todo, pero eso, eso, la hospitalidad del mexicano es algo muy digno de rescatar. Cosas que nos pasaban, por ejemplo, bajábamos de un pecerito a las primeras giras y le preguntábamos a una señora dónde queda tal lugar y la señora estaba yendo a trabajar y nos decía yo los acompaño. Y hacía cinco o seis cuadras con nosotros caminando, nos llevaba hasta el lugar y de ahí se iba. Cosas que en algunos lugares del mundo no pasan. Bueno, de hecho, el agradecimiento a mi hermano, quiero que le muestres el tatuaje. Mi hermano se ha hecho un tatuaje de la bandera mexicana hace... No, no, me tengo el brazo. No, no, el otro, el otro. Mirá. Todavía no tengo la de Argentina, te disculpa a los argentinos presentes, pero bueno, México lo meritaba. Acá no tengo, mirá, se me puso la piel chingista. Muy bien, es que está frío. Sí, sí, abriga. Bueno, me maté al lado de este lado, ¿no? Ya, bien. Matalba, buenas tardes, de Emergente Rock y Marquín. A mí me gustaría saber, bueno, nos gustaría saber de dónde los Caligari sacan tanta energía para hablar del tema de la felicidad, de la alegría, ¿qué es esa motivación que los va llevando a hacer estas canciones que la verdad nosotros nos contagia la felicidad? Bueno, nosotros a la alegría la manifestamos no tan frecuentemente en las letras, quizás. Sí en el mensaje integral, sí en un disco, sí en el plano musical, si se quiere. Creemos que los Caligari, en ese sentido, podemos llegar a ser motivadores de alguna forma. Pero las letras, obviamente, no hablan todas ni de felicidad, ni de bienestar, ni de alegría. Es un mensaje integral el que damos, pero las letras muchas veces hablan de desamores, de situaciones conflictivas, de dramas, de cosas no tan felices. Pero sí utilizamos la música como camino y ayudar a que esos mensajes no tan felices sean tomados con humor, con alegría, con ironía, si se quiere. Entonces, entendemos que a cualquier tema no tan feliz se le puede poner un poco de amor y de alegría desde otro lado, ¿no? Y creo que también somos bastante optimistas, ¿no? A mí el otro día me dio un infarto y pensé que era una corazonada. Y tratamos de tomar todo con humor. En este disco tengo la posibilidad de cantar una canción que se llama Todos tenemos problemas y seguramente si le pido que levante la mano y que tiene algún problema, seguramente la van a levantar todos. Y si no, bueno... A ver si damos con mano quien tiene algún problema. No, otra cosa que tenemos nosotros, Caligari, que... Lo felicito. Lo decimos en... Sigan así, ¿eh? No, cada vez que subimos un escenario, no haya nadie abajo del escenario, haya dos personas o 65.000. Nosotros entregamos todo, dejamos todo. La energía que transmitimos es en cualquier escenario y en cualquier lugar. Eso creo que se nota, el público lo recibe. De hecho, en las primeras giras nosotros tocábamos lugares muy pequeños y la gente salía contenta, salía llena de energía gracias a nuestro reciclado. Y es propio de que hacemos lo que amamos. Creo que somos unos verdaderos afortunados de poder hacer lo que soñamos, lo que nos gusta y de compartirlo cada vez con más gente por distintos lugares del mundo. Ay, nuestra música es un reflejo de lo que somos como grupo y de la armonía con la que vivimos. Somos realmente amigos. Ya no lo soporto, pero... No lo hablo yo. No, no, sí, realmente es eso. Cesar Fabián Pérez de Cuadrati. ¿Será que México inspiró de alguna manera su nuevo disco? Y de qué manera específicamente? Y además, ¿cuál es el concepto de Salva? Sí, México tiene mucho que ver con Salva De hecho, las primeras giras parábamos en la casa de Salvador Que para los que no queden dudas se llamaba Salvador La persona que nos hospedó en su casa Para nosotros siempre fue Salva Y es uno de los motivos porque se llama Salva el disco Después, porque Salvador, Salva, nos tendió una mano a nosotros Cuando nosotros ya teníamos 27 años Nos emprendimos el viaje a México Cuando uno tiene 15 años, vive, gratis, con los padres Ya se sale, le pide dinero, sale, compra cerveza Después cuando ya tiene 27 años Ya muchos empezaron a tener familia, empezaron a tener hijos Tal vez la gira a México era como una última ficha Que teníamos nosotros para gastar y decir Bueno, si no nos va bien Algunos ya iban a empezar a buscar trabajo No digo que se iba a disolver la banda Pero toda la energía que le poníamos al 100% Se iba a diluir un poco Bueno, Salvador fue la persona que nos tendió la mano Y el título Salva tiene que ver con eso Porque si vos querés Te han salido unas canciones grabadas Que te van a vender una mano para cuando la necesites Tiene mucho significado Es polisémico Y como está escrito en mayúscula puede ser una sigla también Que Salva tranquilamente podría ser Sin amigos la vida apesta Sin alegría la vida apesta Sin amor la vida apesta Y sin todo lo que empiece con A La vida apesta también Sin arroz Sin arroz la vida apesta Hola Hola que tal Hola que tal Sin acelga Yo soy de Radio Mexiquense Y pues mi pregunta Iniciar con mi comentario No los conocí Tocando en el Alicia En el Choco Cuartelán con Pepe Lobo Y llegaron a ir incluso a cenar A una casa ahí con Pepe Lobo Donde sube con ustedes Y tocamos Sí Estaba la decadente Sí señor La más catesta Sí También estaba esa noche 2007 Y pues preguntarles 22 años de carrera Se dice fácil Pero ¿Qué ha sido para ustedes? ¿En algún momento han llegado A pensar en tirar la toalla Por problemas familiares De salud Incluso Pues no sé Económicos y políticos O simplemente Dijeron Vamos a seguir Porque esto es lo que nos gusta Porque sin la música No podemos Seguir siendo quienes somos Hay caricares para rato ¿Querés que te diga la verdad? Nunca Jamás En los problemas Es cuando más unidos estamos Porque cuando estamos Disfrutando de momentos lindos Y De lugares llenos O de cariño de la gente O de que a la gente le gustan las canciones O todo eso Es fácil estar ahí Es lindo Pero Cuando hay problemas Es como A veces Más difícil Permanecer Más difícil persistir Más difícil luchar Pero es Ahí cuando nosotros Más unidos Nos sentimos Y cuando más necesitamos Del servicio Entre comillas De todos nosotros Entonces Creo que Muchos de los problemas Que hemos tenido Nos han unido Pero es cuando más convencidos estamos Somos como Inversamente No sé la palabra que sigue Pero Sí Pero cuando más problemas tenemos Y cuando más Obstáculos Que sortean Tenemos Es cuando más unidos Estamos Pero la opción De resignarnos O de Terminar con Con el proyecto No No existió nunca Ni creo que vaya a existir Hola Hola ¿Qué tal? Acá Soy Bolívar De Weird Quisiera preguntarle Regresando al álbum Salva Bueno De 13 tracks Hay dos colaboraciones ¿Por qué nada más Dos colaboraciones? Y bueno Mencionaban algo Acerca de Jimena También ¿Por qué le escogieron a ella? Y por supuesto Trabajar con Siro Y los persas Y también Mencionaban Que iban a traer A su familia En esta ocasión ¿Son ellos Los que salen En el video? ¿Y cómo se desarrolló El clip? Por favor Todas las preguntas No me las aprende Si usted Bueno Yo puedo responder Las primeras No hay solamente Dos colaboraciones Hay un montonazo De colaboraciones Nada más En la voz Hay dos colaboraciones Pero está Pablo Lescano Que participa En los teclados De Odio a los Lunes Está José Valé Que es Fue percusionista De los Cadillacs Hizo percusión En Un rato de amor Está Luis Conte Percusionista cubano Que participó Todos tenemos problemas Hay un cuarteto De cuerdas Que participó En dos canciones Y en la voz Si estuvo Simena Y estuvo Ciro Y como dijimos recién Fue la participación Con Simena Fue orgánica Porque El análisis musical Que hicimos por ahí Para invitarla a ella Fue que El estilo de su voz Quedaba muy bien Con la canción Así que No lo dudamos Tuvimos la reunión A ella le gustó La canción Y le dimos para adelante Y el video En el video La canción Voy a volver a hablar de eso Precisamente Nosotros que somos músicos Mucha gente que viaja Tiene que dejar la familia Y se extraña Realmente Por más que la estemos pasando bien Parando en hoteles Que la gente nos aplauda Extrañamos Extrañamos a la familia A los hijos Por ahí Tenés un hijo con fiebre Y tenés que salir al escenario Entregar todo lo mismo Esas cosas nos pasan Más seguido De lo que La gente cree Y realmente es extraño Bueno Esta canción Voy a volver Habla de todo eso Es una canción de Juan Preciosa Que cuenta todo eso Que sentimos nosotros Y en el video Invitamos a todas Nuestras familias La primera vez que aparecen Todas nuestras familias En cámara Y la verdad que Quedó buenísimo el video Y fue muy divertido hacerlo Porque los videos Generalmente son sesiones Largas de grabación Esto fue juntarse entre todos Como hacemos generalmente Se filmó Comimos algo Jugamos con los chicos Y quedó este video Y no solamente Va a venir la familia Descendientes Si se quiere También van a venir Nuestros padres Que no están en el video Aparecen 176 personas En el video Que son solamente Parejas e hijos Descendientes Claro Descendientes Algo Rodríguez De Radio Centro Dos palabras Dos palabras Que para ustedes Representan Creo que un momento Importante Para mi en lo personal Y creo que para muchos Mexicanos Representa Haberlos conocido Residencial América El compilado Aquí en México Con el que muchos Conocimos a los Carigaris Y que nos hicimos Un tanto fans De ustedes Después de ese largo Camino de Residencial América Aquí en México Para acá Llenar Algunos lugares pequeños Como comentaron Llenaron El Palacio de los Deportes Presentarse En Nesahuacoy Por ejemplo Auditorios nacionales Y luego Un momento Ya en un coro sol Realmente se veían Con tanto impacto Aquí en México No, no Te voy a ser sincero Nosotros Nunca pensamos Lo que estamos viviendo Ahora Siempre nos pusimos Objetivos claritos Cortitos Y decir Bueno Uy se llenó este ¿Por qué no hacemos este Que es un poquito más grande? Y se llenaba ese más grande Y ha sido uno mediano Pero nunca pensamos La primera vez Ni muchas veces Que vivimos Tocar en el foro sol Pasamos por afuera Veíamos el libre latino Y queríamos ir al libre latino Después fuimos al libre latino Fuimos como cinco veces Y bueno Es así Ahora nos toca estar ahí De estelares Y tenemos nervios Estamos asustados Pero vamos a disfrutarlo Yo siempre digo Que nos podía haber tocado A lo mejor Hay bandas Que explotan más rápido Bueno Nosotros Estuvimos hace 22 años Y ahora nos toca el foro sol Nos toca en un gran momento Estamos en un gran momento De la banda Sacamos disco Hace muy poquito El número 10 En otro momento No sé si lo hubiéramos podido disfrutar A lo mejor Porque estaríamos muy nerviosos Y bueno Ahora aparte del nervio Lo vamos a disfrutar Aquí Valeria de Red Conciertos Independientemente de esta convivencia Que van a tener en el foro sol Yo como fanática también de ustedes Yo pregunto ¿Va a haber una firma doctora Que no se lo hubiéramos podido disfrutar? Sí No la tenemos prevista todavía No la tenemos prevista Pero estaría bueno La verdad que Estamos un poquito corto de tiempo Porque estamos preparando el show Y cuando venimos acá Tenemos un show en Monterrey En el sector sitio de Navidad Que es el primero Y cuando volvemos aquí A la Ciudad de México Y de Monterrey para aquí Tenemos que preparar todo Porque además el show Además de que vamos a tocar Nosotros nuestras canciones Seth Lee Ismael y demás Participar en gente que nos ayuda Que las canciones cuenten algo más Que solo música Es un poco la propuesta de los caligares siempre Tratar de brindar algo más Que siempre son canciones para ver Entonces cada una de esas canciones Contando algo Implica una preparación importante Y a todo esto voy para decirte Que no vamos a tener tiempo En esta ocasión no Pero seguramente Cuando volvamos No sé si va a ser el año que viene Creería que no Lo haremos luego Aquí 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 Blas Tellez del Imer Para ustedes ¿Cuál considerarían que es la esencia De los caligaris? Así como hablan de la felicidad La alegría en todos sus discos En Espíritu Payaso En La noche más feliz del mundo En Salva a todos ¿Ustedes cómo considerarían Que es la esencia de los caligaris? La esencia de los caligaris consta De muchas cosas que Como decíamos Van desde la amistad La unión El pensamiento en grupo Sobre todo No tenemos No tenemos Una visión personal Somos todos Somos dos integrantes Que sostenemos el nombre de caligaris Cada uno desde su lugar Y desde su función Si se quiere Si bien somos una banda democrática Que decide todo en conjunto Y hacemos lo que creemos mejor Creo que la esencia es eso Es la construcción colectiva La amistad Y el pensamiento en grupo Cristina Costillo De Vizconciertos MX Y La Rocola Nosotros apoyamos mucho A los nuevos grupos Y al pariente independiente ¿Ustedes apoyan a estos grupos Ya sean mexicanos o argentinos? Por supuesto Siempre Siempre que haya Que haya iniciativas De cultura De música Nos encanta que se lleven a cabo Por el medio que sea Independiente No independiente Porque ojo No somos De los que piensan Que las compañías No deberían existir Y que no hay que venderse De esas cosas Que dice alguna gente Porque creemos que Tenemos que utilizar Toda la herramienta Que tenemos para 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 mostrar nuestras canciones Para mostrar nuestra obra Nuestro mensaje Y Es tan válido El independiente Como el no independiente Entonces El independiente Obviamente Es A pesar de Por ahí Tener que batallar En algunas cosas Un poco más Siempre Va a ser Apoyado ¿Pero de qué forma Los apoyan? Nosotros La primera gira Conté que vinimos De la mano de los decadentes Así que nos dieron Una mano muy grande Empezaron a pasar los años Y nosotros empezamos A llenar lugares Y También empezamos a devolver Esa mano que nos dieron Los decadentes Con otras bandas Amigas Que conocíamos De Paraguay De otros países Incluso bandas mexicanas Aquí también Que nos telonearon Porque Nosotros En realidad No dejamos Telonear una banda Que no nos guste Digamos Si nosotros Compartimos el mismo gusto Tranquilamente Nos han teloneado Un montón de bandas Aquí Por acá Sam de los Festivalers En este caso Ya tuvimos Un Compilado De videos O si podría ser Un DVD De Palacio De los Deportes ¿Podremos Esperarlo De esta noche Más feliz De mundo En el show Bueno Esa es la consecuencia La realidad Es que veníamos Con varios vivos Y mostrando el show Y la realidad Es que ahora Estuvimos documentando Registrando Desde hace Un año Hasta esta parte Ya Ensayos Registros De la composición De las canciones La idea Sería En definitiva Lo mejor Filmar un documental Y que Poder tener Como sustituya El postre Como bonito Final Este regalo Para nosotros Que es el Foro Show Esa es un poco La idea Por ahí Repetirnos Con otro Formato Dividido Mostrando el show Yo creo que ya Lo hicimos O hace poco Salió El show Más feliz del mundo En el 2017 Digamos que Salió Es un poco La idea Hola que tal De llaves Guardas Y rock ¿Qué nuevas propuestas Tienen para los Chavitos Las nuevas generaciones Yo tengo tres hijos Llevan sangre argentina Y han crecido Con su música Por eso les gusta Pero ¿Qué propuesta Es para las nuevas generaciones? La realidad es que No sé si hay una propuesta Particular Apuntada a ello Nueva Nosotros Tenemos la responsabilidad De cada disco Que sale Cada recital Cada acción Que hacemos Tratar de renovarnos Tratar de respetar A ellos Que nos están escuchando A ustedes A todos Es un poco la idea Que se sumen Tus hijos Con los hijos Es lo ideal Para nosotros Las nuevas generaciones Es más Nos nutrimos mucho De lo que viene De estas De estas nuevas Música urbana El trap Y demás Somos respetuosos También Porque en definitiva No es algo O tratamos de coquetear En este disco En todos tenemos problemas Coqueteamos un poquitito Con el trap Pero en definitiva Hay que Tener que sentir cómodo Como artista A la hora De poder Desarrollarlo Poder Tocar este tipo De ritmos ¿Alguna pregunta más Que tenga alguien Por allá? Por favor Antes de que termine La conferencia Pasaron documental De Residencial América El Caligari Suez Que ya Ya fue probado Aquí en México Hace unos Ocho o nueve años En Pepec De hecho fue Este Y quisiera saber O sea Estaban comentando Ahorita Del formato Del DVD Y eso Vamos a recibir En el mismo show O vamos a recibir Algo así como Lo parecido Que vivimos En el Caligari Suez Que fueron los 10 discos Total así Que duró Creo que acabaste A las 6 de la mañana Esa vez El Caligari Suez Es un formato Que nosotros Lo creamos en Argentina Y teníamos de hecho Una banda telonera Que éramos nosotros mismos Con otro nombre Llamaba Control C Viste que Control C Es para copiar Y hacíamos cover De bandas Que nos gustaban a nosotros Subíamos al escenario Lo anunciamos En los afiches Como Control C Y éramos nosotros mismos Que cantábamos las canciones De bandas Que nos gustaban Pero tenía varias cosas Tenían como un formato De jermés Así había metegol Había cosas para jugar Con la gente Y la verdad Que era muy divertido Ese formato Y al último Cerraba el Caligari Fez Con el show De los Caligari Que duraba 2 horas Pero no es que nosotros Tocábamos 10 horas Sino que estábamos ahí Conviviendo las 10 horas Con la gente Y terminaba La frutilla de la torta Era el recital De los Caligari Este formato Va a haber una especie De experiencia Tal vez Caligari No es un Caligari Fez Va a haber una experiencia Caligari Fez Previa al recital Pero no Es otra cosa El Caligari Fez Algo que probamos Hace mucho Y a lo mejor Lo volvemos a hacer Para los 25 años Pero no sé Ahora no El Cell Net Va a tener canciones De todos los discos Incluso no es la presentación Formal de Salva Pero va a tener La mitad del disco Seguramente O más de la mitad Lo vamos a tocar Pero va a tener canciones De todos los discos Incluso hay canciones Que nos han descrito En las redes sociales Que no las tocamos mucho También hemos ensayado Un par de esas canciones Es un show largo Es un show largo Es lo bueno que tiene El Foro Soy Que es un show nuestro Las veces que hemos ido ahí Siempre fuimos por festivales Y teníamos un tiempo acotado 45 minutos 50 Y teníamos que terminar El show Bueno La noche más feliz del mundo Es una noche para pasar Con amigos Con familia Con quien quieras ir Pero tiene un set list largo Vamos a tocar como dos horas y media Sí Y justamente la idea También no va a haber bandas teloneras Un poco la idea Es poder aprovechar al máximo El tiempo Para hacer un show Lardito Así que yo que toco la trompeta Tengo que tomar mucho aire Y altura Y altura A ver que va a estar complicado Muy bien muchachos Pues algo más que quieran agregar Para terminar esta conferencia Agradecerles a todos Fundamentalmente Por el cariño Por el aguante La verdad que se siente Nosotros que venimos muy lejos Nos sentimos muy queridos Espero que Que nos veamos en nueve Para disfrutar de este show Que lo venimos preparando Con mucho tiempo Que es un show único E irrepetible Y que Quien sabe cuando volveremos nuevamente Acá por este bendito país Así que bueno Nada Disfruten Sean felices Coman ahora Coman mucho Y ahora Buen provecho A comer Y gracias por venir a todos Y por estar con el oído Gracias Si quieren hacer La última foto Con el señor embajador Por favor Son tan amables Y a los medios Les recuerdo